Esos dos coquitos achinaditos, no tienen la cosa, ni enamorarme a sinteriza, a linda y saura. Esos dos coquitos achinaditos, no tienen la cosa, ni enamorarme a sinteriza, a linda y saura. Esos dos coquitos achinaditos, no tienen la cosa, ni enamorarme a sinteriza, a linda y saura. Esos dos coquitos achinaditos, no tienen la cosa, ni enamorarme a sinteriza, a linda y saura. A linda y saura, a linda y saura, a linda y saura. Esos dos coquitos achinaditos, no tienen la cosa, ni enamorarme a sinteriza, a linda y saura. ¡Sí! ¡Sacar! ¡Ale, los zapateitas! ¡Lista guardacita va! ¡Sí! ¡Sí, que va lindo! ¡Dale la vía va! ¡Dale la vía! ¡Dale la vía!